Tener continuidad es la prioridad de Gustavo Dulanto en su carrera, por ello rechazó grandes ofertas de equipos de mejores ligas, que incluso le ofrecían mucho más dinero de lo que gana en el Sheriff Tiraspol. Desde que llegó a Moldavia en enero del 2021, el defensor estableció una línea de carrera para no tener que sufrir otra mala experiencia como la que tuvo en el Boavista de Portugal. Si bien saltar del precario fútbol peruano a la Liga Lusa en el 2019 era una lógica, Pochito no quiso repetir el error de quedarse sin jugar mucho tiempo. Tras una temporada en la que apenas le dieron la oportunidad de disputar 11 partidos en los que marcó dos tantos, debió seguir entrenando sin tener opciones de entrar al campo. Esa situación lo obligó a aceptar la propuesta del Sheriff Tiraspol, un club desconocido para él, pero que lo ofrecía volver a ganar minutos aunque fuera en una competición menos exigente. Irse a Moldavia fue la mejor decisión que tomó el zaguero zurdo, pues le permitió revalorizarse en el mercado disputando nada menos que el torneo de clubes más importante del viejo continente. Después de hacer increíbles partidos frente al Real Madrid y el Inter de Milán, el peruano se mostró a los ojos del mundo e impresionó con su categoría. La acertada decisión le permitió ser hoy el objetivo de varios clubes que ya entablaron conversaciones con al Sheriff para negociar su transferencia. Antes de continuar, ¿te gustaría saber cómo se ganaba la vida Jean-Luc Alapadula antes de ser futbolista profesional? Ingresa a nuestro Facebook y YouTube para enterarte. Mi representante me habló de equipos de Brasil, España, Portugal, donde ya estuve. Eso me da más ganas de seguir trabajando. Comentó el central que pasa sus vacaciones en Lima peloteando en su barrio de Mangomarca. La determinación que tomará en los siguientes días será crucial, porque antes que el tema económico, Pochito prefiere ver las opciones reales que tiene de seguir jugando, ya que su gran objetivo es ser convocado a la selección peruana. Con 26 años, Dulanto entiende que no puede desperdiciar una temporada en el banco. Por tal motivo se tomará su tiempo junto a su gente para tomar la mejor decisión. La experiencia en el Sheriff le sirvió para dar los pasos correctos en su carrera. Después de lo que vivís, han abierto más puertas de las que pensaba. Sabía que Moldavia siempre vende jugadores a Turquía o Rusia, pero jugar la Champions te da más opciones de lo pensado, señaló el zaguero. Con año y medio más de contrato en Moldavia, Pochito no tiene problemas en seguir defendiendo al Sheriff, aunque en Brasil informen que el Palmeiras, Flamengo y Santos lo quieren. Solo si ve que en uno de esos clubes están dadas las condiciones para que pueda tener la continuidad deseada, aceptará el nuevo reto. Para Gustavo más que el dinero está la satisfacción de sentirse útil y poder hacer lo que más le gusta, saltar al campo para defender los colores de su equipo. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que hace bien Gustavo Dulanto en priorizar su continuidad por encima de mejores ofertas económicas? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Te invitamos a que sepas cuál es el motivo que permitiría a André Carrillo dejar el aljilal de Arabia Saudí para volver al fútbol europeo. Recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.